¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues nuevamente aquí, miren, estamos transmitiendo de nuevo. Esta población se llama El Palmar, amigos. Aquí se da mucho lo que es la palma. De esta palmita, amigos, de esta palmita, se realizan diferentes tipos de artesanías, como son los petates, los tenates, que es variedad, variedad de artesanías con palma, amigos. De esta hermosa plantita es donde nuestros artesanos, nuestros paisanos, pues hacen infinidad de artículos. Y pues ya saben, amigos, aquí estamos promoviendo nuestros productos, parte de nuestra cultura y pues la idea es para promover esto y consumir local, amigos. Hay que consumir los productos de todos nuestros paisanos. De esta forma vamos a aportar, vamos a apoyar al crecimiento y desarrollo de nuestra economía local, como Estado y como país. Recuerden que por cada compra que se realicen de artesanías, comida, o un gran de cosas que hayan creado nuestros pueblos, nos están aportando un granito de arena para el sustento de muchas familias. Entonces, pues es bonito, amigos, es bonito poder colaborar en esta parte del desarrollo de nuestra economía. Y ya saben, consuman local, y qué mejor que sea mezcal, 100% artesanal, de Rancho El Solteco, amigos. Para todo bien, perdón, para todo mal, mezcal, para todo bien también. Saludos y bendiciones, amigos. Ya estamos a punto de llegar a Nocheztlán. Está muy cerca, la verdad, la trayectoria es de Huitzu a Nocheztlán. Tornos aproximadamente unos 35 minutos, 40 máximo. Y estamos por llegar a Nocheztlán, amigos. Muy padre esta carretera, ¿eh? Está muy cómoda, muy tranquilo. Todo está muy, muy bien. Aquí no se ven baches ni nada de eso. La carretera está en perfecto estado, amigos. Un cielo hermoso, miren nada más. Qué maravilloso el cielo, las nubes. Va a llover, amigos. Eso es señal que va a llover. Benditos, adiós. Necesitamos un día. Saludos, amigos. Bendiciones, ya sabes. Ustedes en mi canal, Ramiro Cruz, en el rumbo Rancho El Solteco, fábrica de mezcal artesanal, 100% de agave. Ventas al 951-547-2059. Hasta la próxima.